cómo están mi gente de Facundo y Mancho aquí de vuelta haciendo una de mis vídeos reacciones algo que empecé hace poquito más allá de los versus está en esto hoy vamos a mirar a ver el canal de Enzulcrack dice gracias a mis pocos pero muchos subs los quiero y si es un canal que recién empieza pero bueno todo va sumando yo empecé con cero hoy gracias a dios llegué a los mil pasé un poquito pero bueno todo también se lo debo a ustedes y a ti Enzulcrack eres uno de mis suscriptores también así que yo también estoy suscrito a tu canal así que vamos a ver a ver qué tienes Enzulcrack a ver mira acá tenemos trucos en bici tenemos gracias a todos por hacer mis sueños realidad hacer lleva acento en la H a ver un pedazo de nuestro día qué más hay se di en especial 30 sub atentos bici blog perdón se cortó el vídeo al final directito a la tarde de minecraft y eso es todo vamos a ver a ver qué dice aquí nuestro amigo Enzo que? 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 un mitinero siento suscriptores GPS si 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 vení 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 mira 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 早 she lis saca ve quedan me vas a recordar cuando yo 들어사 y empecé nye yo tenía nada yo empecé con los grupos de whatsapp los grupos de whatsapp donde vos te suscribís a un canal y ellos pues suscribí al tuyo Pero bueno, empecé así Y bueno, después, bueno, mi material lo fui promocionando Con el otro youtuber, a los cuales se los agradezco Pero bueno, seguimos, a ver qué dice Ay, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Espera, espera, espera Siempre todo con eso ¡30 suscriptores! ¡30 suscriptores! ¿Y yo con el cuantufla, sí, sí? ¡Chocé! ¡No, choqué! Bueno, chicos, basta de pavadas ¿Me dejamos acá? Sí, como vieron, llegamos a los 30 suscriptores Muchísimas gracias a todos los que me apoyaron Durante el transcurso de mi canal, desde que empezó Hasta que va a seguir todavía mucho más Y quiero llegar a una cifra mucho más grande Y bueno, les quería decir gracias en serio a todos Los quiero mucho con el corazón, los admiro Son una máquina, cada día todos me hacen feliz Me encanta la inocencia de este niño Es una forma muy humilde de agradecer Como vieron, es igual que yo, no tiene computadora, nada Se lo hace de una forma natural Así que me encanta Así que crecerás Y tendrás más suscriptores, amigo Y cada video que hago Tienen muchas visitas también Porque 20, 18, 17, 30 visitas Es como 300 millones más o menos para mí Ya sé que es mucho lo que estoy diciendo Pero para mí es que como que Sé que para ustedes tampoco es mucho Que te hagamos esta cifra Pero es que yo desde que arranqué Tuve el sueño De crecer en esta plataforma que se llama YouTube Y hoy estoy feliz Bueno, les mando saludos a todos Espero que sigamos creciendo Que seamos una gran familia Y que siempre, siempre, siempre Estén atentos a todos Porque La forma de estar atento Es activando la campanita Bueno Vamos a ver Vamos a ver Otro video aquí de nuestro amigo A ver este Un pedazo de nuestro día Como ustedes ven Hace videos con la hermana O la prima, no sé Y Despacio Ah, despacio Haceme Ahí Estamos grabando para YouTube Que grande papá La cara que pone Me encanta Me encantan los videos muy naturales Muy familiares Eso te va a destacar muchísimo Y te va a sacar muy adelante Bueno Hace el sol crack Este es mi apoyo Suscríbanse Dejen su like Su comentario En todos sus videos Y verán que Poco a poco Irá creciendo Bueno Hasta pronto